¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega más de Voto Extra. Este espacio informativo de Grupo Extra que tiene como finalidad que usted haga democracia con miras a las elecciones del 6 de febrero del próximo 2022. Bajo la producción de Alejandra Gómez y Melvin Calderón, Grayvin Granado le da la más cordial bienvenida y le damos la oportunidad a usted para que nos acompañe durante estos próximos 30 minutos. Además, invitarlo a que nos siga a través de nuestras plataformas de redes sociales en el Facebook de Diario Extra, Extra TV y de Voto Extra. Ahora, continúa el panorama, continúa moviéndose el asunto en los partidos tradicionales y le voy a decir a mi compañero Vale Quiroza, además darle la bienvenida que nos acompañe el día de hoy, que nos diga de qué vamos a hablar y quién es nuestra invitada. Adelante, Vale. Así es, Grayvin, buenas tardes a usted. Hoy tenemos el agrado de tener la presencia de la presidenta del Partido de Acción Ciudadana, Doña Marta Solano. Doña Marta, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Sí, con Doña Marta, pues evidentemente queremos conversar de toda la actualidad del PAC, de su actual gobierno y de lo que será el camino electoral para ese partido que hoy está en el poder. Bueno, antes de arrancar, Doña Marta, queremos presentar este video donde vamos a hacer una pequeña reseña de lo que han sido las candidaturas en su momento de don Luis Guillermo Solís y ahora del presidente Carlos Alvarado. Veamos estas imágenes. Hola, soy Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del PAC. Hace ocho años tomé una de las decisiones más importantes de mi vida y le escribí una carta a los dirigentes de Liberación Nacional. Les dije que Liberación no solo había perdido el rumbo, sino también el alma. El rumbo se puede reencontrar. El alma, cuando se va, se va para siempre. Les dije que rechazaba el abandono de la clase media y la adopción de un modelo concentrador de la riqueza, excluyente e injusto, que ha asumido a miles y miles de nuestros compatriotas en la pobreza. Renuncié a la corrupción, a la incapacidad, a la ineptitud, a la politiquería y al fraude electoral. La primera vez que creí en algo fue en la música. Aprendí a tocar guitarra y, como muchos, me cambió la vida. Creer en algo nos mueve, nos impulsa a lograr metas. Creí en las historias y me convertí en escritor. Hace ya tres libros de eso. Creí en la educación al estudiar periodismo y ciencias políticas en la UCR. Y cuando fui a Inglaterra, gracias a una beca, creí que se puede cambiar el mundo. La vida me ha enseñado a creer en las personas. Como cuando conocí a Claudia, mi linda y valiente esposa. En el 2013 encontré la razón más grande de todas para devolverle a este país lo que ha hecho por mí. Dejarle a Gabriel, mi hijo, un mejor país que el que me encontré. Dona Marta, bueno, ustedes en el 2014 con Don Guillermo y después en el 2018 con Don Carlos hablaron del cambio. Fue esa como el lema, ¿verdad? Digamos que en su momento se utilizó. Recuerdo que Don Carlos en algún momento dijo que él era la continuidad del cambio. A hoy, Dona Marta, siete años más o menos después, y todavía que falta un añito y unos meses de este gobierno, ¿Usted qué evaluación hace del cambio del PAC? Bueno, en primer lugar, agradecerle la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes sobre eso. Me encanta ese video, ¿verdad? Ese recordatorio de los anteriores candidatos, ¿verdad? Me parece muy fresco y me agrada, de verdad. Yo no lo recordaba. Y es bueno también para que la gente se recuerde. El Partido Acción Ciudadana nació para proponer cambios, ¿verdad? Y entonces, así lo ha ido haciendo, así lo ha ido haciendo. Claro, no son tiempos fáciles, son tiempos muy difíciles, porque estamos en un siglo que está con cambio de paradigmas, estamos con una serie de dificultades históricas, económicas, ¿verdad? Y también, pues, es difícil para la gente, a ver, enfrentar cambios. Por lo general, es normal en nuestras personalidades, en nuestros centros de trabajo, cuando se habla de cambio, nos sentimos como una resistencia, ¿verdad? Entonces, pienso que se han hecho esfuerzos grandes que se pueden ver en, sobre todo en infraestructura, desde la administración pasada, y lo que va de esta infraestructura educativa, infraestructura vial, infraestructura deportiva, es decir, en infraestructura institucional importante, que ha significado cambios también, ¿verdad? Cambios para contribuir en las regiones, sobre todo, tal vez, estando acá en área metropolitana, no nos damos cuenta de cosas que están cambiando en el país, ¿verdad? Perfecto. Doña Marta, bueno, como bien usted lo dice, es una situación de tiempos difíciles, nadie tenía contemplado una pandemia hace un año atrás, y precisamente ahora, el pasado 6 de marzo, que se cumplió un año del primer caso, de los primeros casos aquí en Costa Rica. La actual administración ha determinado que esta situación de la pandemia ha agravado lo que ha sido el desempleo y la crisis fiscal. ¿Cómo respalda usted esa posición? ¿Usted comparte con esa visión? ¿O qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, para empezar, no teníamos en mente en ningún lugar del mundo la pandemia. Se empezó a hablar de un virus, ¿verdad? Y luego fue cambiando los conceptos de epidemia a pandemia, algo que tomó a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo digo, pues no hay un manual para enfrentar pandemias, ¿verdad? Este gobierno, como todos los demás países, tuvieron que tomar algunas decisiones que nadie se imaginaba que hacer. Por eso se hablaron como del lance del martillo. Hoy hacemos esto y dependiendo del comportamiento, vamos para adelante, vamos para atrás. Entonces, me parece que la actual administración, bueno, no estaba en su programa de gobierno, no estaba en ningún lado. Entonces, tuvieron que asumir y me parece que con bastante seriedad y con bastante criterio científico, ¿verdad? Este, pudieron asumirlo, somos una sociedad muy crítica y eso está bien que seamos muy críticos y críticas, pero también de alguna forma bastante obedientes en algún sentido, ¿verdad? Se dice, hay que usar mascarilla, hay que quedarse en casa, qué sé yo, y eso fue muy importante para ir conteniendo, conteniendo, digamos, la pandemia. Ahora, los efectos sociales y económicos son impresionantes porque si ya llevábamos décadas con situaciones difíciles en materia económica y social, esto ha venido definitivamente a acrecentar las dificultades y el desempleo es quizá lo que más se ve porque las empresas tuvieron que cerrar, tuvieron que mandar a la gente a sus casas y muchos se quedaron sin empleo, otros quedaron a medio contrato y eso es una gran dificultad que no es tan fácil resolver tampoco, ¿verdad? Eso tiene que ser con la atención de las distintas fuerzas sociales y políticas para ver cómo sacar adelante. Incluso yo creo que esto que estamos viviendo es la primera parte, ¿verdad? Los efectos de la pandemia, suponiendo que para pronto, ¿verdad? Los efectos de la pandemia los vamos a estar viendo los próximos 5 o 10 años, ¿verdad? Claro, doña Marta, pero detengamos un momentito en el caso del desempleo, que bueno, las encuestas dicen que para la gente es el principal problema hoy día, pero por ejemplo, doña Marta, antes de la pandemia, es decir, antes de marzo, este gobierno ya tenía cifras históricas en desempleo, doña Marta, representaba más o menos un 12.5 según datos del INEC, que eran más o menos más de 314 mil personas, hoy se habla de alrededor de 500 mil, pero entonces significa que el gobierno no estaba logrando crear empleo, doña Marta, bueno, eso es lo que dicen los críticos. Pero no es un tema solo de este gobierno ni del anterior, ¿verdad? Todo el tema del desempleo tiene que ver con la desigualdad social que se ha venido arrastrando prácticamente desde el principio del siglo XXI, pero pongámonos en el siglo XXI, ¿verdad? Ya los datos que estaban en el 2014 por ahí era la creciente desigualdad en nuestro país, ¿verdad? Que hemos sido un país bastante positivo, que hemos podido arreglar muchas cosas a raíz de que tenemos una seguridad social, una educación, ¿verdad? Y que no tenemos ejército, nos han permitido avanzar en muchos aspectos. Pero la desigualdad fue creciendo, ¿verdad? Tenía que ver con más gente, con pocos recursos, ¿verdad? Y más dificultades en el acceso a los servicios sociales. Eso tiene que ver también con las políticas que se han venido tomando desde hace bastantes décadas también en términos de ir reduciendo el Estado. El Estado ha sido como el centro de, ¿cómo se dice? Dar trabajo a la gente, ¿verdad? Cuando el Estado se va reduciendo, hay mucha gente que está saliendo y se está quedando o porque se obligan a pensionar, qué sé yo. El Estado cada vez es menor y también significa que es menos gente que está trabajando y hay gente que va a otras partes de la sociedad, ¿verdad? Entonces, mientras queremos eficiencia y reducción del Estado, eso también tiene un costo en términos del empleo y del desempleo, ¿verdad? Perfecto. Doña Marta, vamos a pasar un momentito con Graeme que nos trae algunos datos y recorridos de lo que ha sido el PAC en su historia política electoral. Graeme. Gracias, Barley. Doña Marta. Y bueno, antes de pasar por ese recorrido, decirle a la gente quiénes son los nombres que suenan en este momento para aspirar a hacer esa máxima carta de presentación del Partido de Acción Ciudadana con miras al 2022. Y es que ya hay dos nombres que han mostrado interés y los vemos en pantalla en este momento. Don Hernán Solano, quien fue exministro de Deportes, renunció precisamente el 5 de febrero anterior a ese cargo porque él manifestó su intención de aspirar a la precandidatura del Partido de Acción Ciudadana. Doña Marta Zamora, dos días antes de la renuncia de don Hernán, hizo públicas sus intenciones de aspirar a la precandidatura de la fracción oficialista. Entre los nombres que han sonado, el de Doña Elena Chacón, actual embajadora en España y también ex vicepresidenta de la República en la administración anterior, no lo ha oficializado, pero es un nombre que suena muy fuerte dentro de la fracción roja y amarilla. Vamos a ver los otros dos nombres más que suenan, ¿verdad? El de el diputado Huelme Ramos, diputado actual de la República, ex ministro de Economía y ex precandidato a la presidencia hace cuatro años atrás. Y el de Carolina Hidalgo, la primera presidenta de la Asamblea Legislativa de esta actual administración, también es uno de los nombres que suena dentro de la agrupación del Partido de Acción Ciudadana. Pero ahora vamos a hacer un recorrido histórico porque desde diciembre del año 2000, el Partido de Acción Ciudadana con su fundación ha participado en cinco procesos electorales, de los cuales vamos a hacer el recorrido a continuación desde el año 2002 a la fecha. Vamos a observar 2002, 2006 y 2010 fue Otón Solís Fallas el que representó al Partido de Acción Ciudadana. En el año 2002, el PAC se convirtió en la tercera fuerza política más importante del país al obtener un 26.19% de intención al voto. Ese número aumenta en el 2006, donde obtiene un 41.11% en una de las elecciones más cerradas y en la que pierde con el que resulta presidente de la República, Oscar Arias Sánchez. En el año 2010, don Otón vuelve a aspirar a la presidencia, pierde, queda en segundo lugar, con un 25.06%. Y si nos vamos ahora a las últimas dos elecciones presidenciales, 2014 y 2018, vemos los triunfos del Partido de Acción Ciudadana. Don Luis Guillermo Solís obtuvo un 30.6% en la primera ronda. Recordemos que para llegar a la presidencia de la República tiene que expirar al 40% de los votos. Tuvo que ganar un 77.7% en la segunda ronda electoral a Johnny Araya en ese momento. Y don Carlos Alvarado en el 2018 queda en segundo lugar en la primera ronda con un 21.6%. Y como decimos popularmente, le da vuelta la tortilla en la segunda ronda, quedando con un 60.6% y ganando la presidencia de la República. Ya por último, en el recorrido diputadil, el Partido de Acción Ciudadana, igual desde el año 2002, ha tenido participación por parte de la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer un recorrido de cuántos diputados ha obtenido esta agrupación. 14 diputados en el año 2002, 17, aumenta el número en el 2006, en el 2010 adquiere 11 curules, en el 2014 son 13, 13 curules en el periodo 2014-2018, y finalmente, en el actual, son 10 diputados. Doña Marta, antes de pasar, y bueno, viendo un poco el dato histórico, y con base en estos resultados, ¿por qué se da que los diputados no están obteniendo los primeros resultados como sí se dieron en las elecciones presidenciales? ¿Qué está pasando ahí? Y tal vez, ¿cómo están barajando esa tendencia para revertirla en los próximos cuatro años? Bueno, todo eso son procesos, ¿verdad?, históricos. Cada elección me parece que está marcada por una coyuntura específica. Esa salida, esa primera salida del Partido Acción Ciudadana del 2002, realmente generó un cambio importante, y es que llevó a una segunda ronda. Quedamos en tercer lugar, pero hubo una segunda ronda, cosa que no había, me parece que fue la primera segunda ronda que hubo, ¿verdad? Luego, cada participación del Partido Acción Ciudadana ha generado una segunda ronda, y eso me parece interesante, ¿verdad? Esos son cambios que muestran que hay una diferencia. Bueno, viendo ese video, me parece que, bueno, ya eso posiblemente no se dé en las próximas elecciones, ¿verdad?, por razones de pandemia. Pero bueno, volviendo al tema, hemos tenido altibajos, tiene que ver más que con las propuestas, creo que tiene que ver un poco con la coyuntura, y cuando alguien va creciendo, ¿verdad?, va también creciendo la contra, ¿verdad? Vaya a ponerle un término así, como cuando hay fútbol, ¿verdad?, hay un campeón, y todo el mundo quiere enfrentar al campeón, y hace todo lo posible para eliminar a ese campeón, ¿verdad?, valga la comparación. Entonces, me parece que, a raíz de que el partido va creciendo, va proponiendo cambios, también hay una reacción contraria de la gente. Una, porque no cree en eso, y otra, porque hay que tomar las acciones necesarias para que no gane, y eso es lo lógico, digamos, en lo que es la política, en ese juego político. Claro, y doña Marta, en ese mismo sentido. Y afecta, obviamente, los errores también que han tomado las distintas administraciones, ¿verdad? Claro, y precisamente, doña Marta, en ese mismo sentido, cuando usted dice, bueno, que es como destronar el que está arriba, ¿verdad?, ahora en esta campaña, e inclusive hay partidos que hablan de coaliciones para desbancar el PAC, pero también he escuchado mucho que hablan de que, o dicen, que un tercer gobierno del PAC sería nefasto, doña Marta, para el país. ¿Usted qué piensa de esas manifestaciones? Que sea nefasto, yo no creo que sea nefasto, al contrario, es positivo. Y esperamos, entonces, sí, ¿verdad?, pasar de 10 diputados a 20, soñar no cuesta, ¿verdad? Me parece que siempre, si estamos participando en política, es porque tenemos la vocación de poder, de gobernar y de propiciar cambio, desde la perspectiva en que nos encontremos. Es válido, si algunos partidos consideran que por sí solos no pueden ganar, pues que propicien las coaliciones. Este gobierno, y el anterior, solo que en menor medida, al llegar a segunda ronda, significa que tiene que hacer acuerdos con otros partidos, con otras fuerzas políticas. Y eso es lo que ha ocurrido también en la presente administración. Sin haber llegado a una coalición para una primera ronda, sí hubo que hacer acuerdos para una segunda ronda. Entonces, ahí entran en juego distintas fuerzas políticas. Ustedes lo han visto, ¿verdad?, que hay personas de otros partidos también en el gobierno, aunque todos los males se la achacan al PAC, ¿verdad? Pero eso es válido porque el candidato oficial responde al partido Acción Ciudadana. Vamos a seguir adelante. En el proceso, me parece que hay que valorar bien si el PAC quisiera entrar en algún tipo de alianza o coalición. De momento, pues no se está pensando así. Pero vemos bien que otros partidos hagan sus esfuerzos porque es parte del juego democrático. Perfecto. Doña Marta, hace cuatro años en las elecciones se habló y muchos analistas coincidieron de que el tema clave del resultado fue el tema del matrimonio igualitario, la opinión consultiva 24, ¿verdad?, la que se dio a conocer en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hay algunos analistas que dicen que el partido busca polarizar con temas que tal vez para la sociedad pueden generar polarizaciones, fuertes fricciones. Usted lo ve de esa manera. Muchos, incluso al leer las redes sociales, están leyendo incluso el tema del aborto como un posible tema para este 2021. ¿Usted lo ve de esa forma, Doña Marta? Yo creo que el partido no polariza porque quiere polarizar, ¿verdad? Se dio esa situación hace cuatro años por la opinión consultiva y eso generaba, digamos, reacciones de mucha gente, pero también somos un partido que ha propiciado el respeto a los derechos humanos y entonces era necesario ponerse a justificar por qué el tema del matrimonio igualitario como un derecho que tiene una gran cantidad de población en este país, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que, ¿verdad? Ha sido grande conforme avanza la aplicación de ese derecho. Pero no es porque quisiéramos centrarnos en eso, ¿verdad? Había muchos temas como el tema fiscal, el tema económico que era parte de la agenda de lo que estaba proponiendo el partido de Acción Ciudadana, el candidato, pero en realidad todo lo demás era para tenernos en esos temas. Y constantemente don Carlos decía pero es que lo que queremos hablar del plan fiscal, queremos hablar de las reformas económicas que se requieren, pero el tema era no, aquí hablemos de matrimonio igualitario como el gran problema, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué la gente votó a favor del partido de Acción Ciudadana con todo y su propuesta de matrimonio igualitario? Una puede pensar que es precisamente porque somos un país que cree avanzar hacia la igualdad de derechos con gente. Doña Marte, y ahorita, digamos, en esta campaña, ¿cuál es que usted quería hacer los temas centrales de la campaña? O sea, ¿qué deberíamos centrar la discusión? Bueno, eso está por verse, ¿verdad? En el partido se entran en los análisis de cuáles son los énfasis que vamos a tener para este periodo, obviamente hay cosas que son inevitables como el desempleo, el tema fiscal, ¿verdad? Y la desigualdad son puntos fundamentales que habrá que darle seguimiento a ver cómo lo va a enfocar el Congreso del partido, cómo lo van a enfocar los candidatos o las candidatas, ¿verdad? Que tienen que ajustarse precisamente a las decisiones que tome el partido. Perfecto. Doña Marta, se ha hablado, por lo menos en esta administración, cuando don Carlos Alvarado ingresó en el 8 de mayo del 2018 y dijo este es un gobierno de unidad, pero viendo las estadísticas vemos de que ya 22 ministerios o 22 ministros han dejado el cargo a casi 3 años y todavía tenemos un año y dos meses de que finalice la administración. ¿A qué se debe, doña Marta, este movimiento inestable que se ha dado en el gabinete y si usted considera lo que muchos han dicho, analistas, que esta administración lejos de llegar a la propicia de la unidad llegaron a improvisar en el gobierno? Bueno, yo creo que se han hecho esfuerzos grandes por tener acuerdos, más que unidad, diría yo, acuerdos entre fuerzas políticas porque no es tan sencillo, ¿verdad? Me parece que si se dan los cambios es porque es necesario hacer esos cambios, esa ha sido la decisión que ha tomado el Ejecutivo en ese sentido. Bueno, doña Marta, en materia electoral, ¿en qué fase está el PAC? ¿En qué fase? ¿En materia electoral ¿en qué fase están? Bueno, desde el año pasado, 2020, digamos, ya todas las bases del partido han estado preparándose para ver cómo enfrentar este proceso que es un proceso muy particular. Todo el año pasado como partido y como toda la sociedad hemos tenido que estar casi que en casa haciendo todas las reuniones virtuales, haciendo todo tipo de análisis de manera virtual, ¿verdad? cumpliendo con las disposiciones del Ministerio de Salud de no poder hacer reuniones ni aglomeraciones públicas, ¿verdad? En este momento estamos todavía trabajando en eso, en plantear el inicio de las asambleas cantonales que podríamos pensar que estará en abril iniciando ese proceso. Hay que revisar cómo hacer las presenciales cumpliendo con los procesos sanitarios, ¿verdad? haciendo, digamos, esos instructivos y valorando buscar los lugares que permitan tener ese espacio suficiente para poderlas hacer presenciales y más adelante el tribunal interno tiene que hacer el cronograma electoral y hacer el calendario para definir cuándo se empiezan además todo el proceso de inscripciones de precandidaturas. Perfecto. Doña Marta, ya para ir finalizando la última consulta de nuestra parte, ¿cómo están las finanzas ahorita del Partido de Acción Ciudadana en este momento para ir por la presidencia del año 2022? Y queríamos hacerles la consulta de cómo está el tema de cómo van a hacer con el pago de la condena por la estafa en la que la Procuraduría General de la República estimó que podría ascender a 900 millones de colones. Bueno, como eso ya se ha dicho en algunas oportunidades, se está trabajando con campañas internas de las afiliaciones para poder ir cubriendo ese monto que hemos dicho lo vamos a pagar porque es parte de nuestros principios, ¿verdad? Cumplir con las deudas. Así como asumimos el voto, el fallo, ¿verdad? También tenemos que asumir la deuda y vamos a ver cómo lo vamos a durar. ¿Cuánto han recogido ya? Ah, no, no. No tengo el dato. ¿O cuánto estiman más o menos que lo puedan tener? No, ese dato no lo tengo. No se preocupe. Pero financieramente está bien el partido. ¿Tiene deudas? Ahí vamos saliendo. Ok. Doña Marta, tal vez para finalizar, o sea, ¿ustedes están convencidos de que es posible un tercer gobierno de ustedes, del PAC? Yo creo que sí. Siempre hemos dado sorpresas, ¿verdad? Y hacemos las cosas bien en medio de enormes dificultades y vamos saliendo, ¿verdad? Yo pienso que es positivo. Yo sé que es una experiencia diferente, al igual que fue una sorpresa tener segundas rondas, ¿verdad? Porque uno decía jamás vamos a tener segundas rondas en este país, pues ahora es posible también que tengamos un tercer periodo. Eso no quiere decir que vamos a estar toda la vida, ¿verdad? Porque es necesario el cambio y el recambio, pero posiblemente para dar continuidad a algunas cosas muy importantes que se han dado es necesario, ojalá se pudiera un tercer gobierno. ¿En la primera o en la segunda ronda? Ah, vamos a la primera, ¿verdad? Para poder tener bastantes diputaciones. Ok, perfecto. Doña Marta, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad. Yo quiero dar un saludito porque estamos, si me aprovecho, estamos en el mes de las mujeres, el 8 de marzo fue el Día Internacional de las Mujeres y quiero dar un mensaje a todas las mujeres del país y a las mujeres que participan en política porque el Partido de Acción Ciudadana también ha sido la vanguardia en términos de los derechos para las mujeres en política. Entonces, pues, bienvenidas y felicidades a todas las mujeres. Perfecto, sí, muchas felicidades, estamos precisamente en el mes de la mujer y bueno, ya doña Marta es la tercera mujer que nos acompaña aquí en estas discusiones políticas que son muy amenas. A ustedes, como siempre, les agradecemos la presencia con nosotros y los esperamos en un próximo programa. Así es, muchísimas gracias y los esperamos de hoy en 8 días con más De Voto Extra. Buenas tardes.